Estamos especialmente comprometidos con una iniciativa que se puso en marcha ya hace unos años, de los presupuestos participativos, que hace tan solo tres años tenía 11 centros inscritos que habían solicitado participar en esta iniciativa. El pasado año ya fueron más de una treintena y en concreto para esta convocatoria van a ser ya 45 los centros que se han mostrado interesados en participar en presupuestos participativos en los centros escolares. Yo creo que es una de las iniciativas que más interés está teniendo personalmente dentro de lo que es la responsabilidad, la participación, el mecanismo de cómo llevar a los centros educativos la importancia que tiene el poder decidir por el bien general, por el interés común, con los presupuestos, con el dinero público y sobre todo están tomando conciencia los más pequeños de la importancia en democracia de tomar decisiones por el interés común. Me gustaría destacar que dentro de las acciones que hemos consensuado en el equipo de gobierno para el presupuesto 2022 que se aprobará definitivamente antes de que finalice el mes de enero de 2022 para poder ejecutarlo ha sido una de las principales medidas la de duplicar el presupuesto que tenía la Concejalía de Educación junto con la gran labor que realiza también Rosa desde el inicio, nuestra funcionaria, de duplicar ese presupuesto hasta alcanzar los 220.000 euros para llegar a más centros y para poder hacer muchas más iniciativas en los colegios. Pues en el balance que hemos podido ver del año anterior, cuando hemos hecho las visitas a los coles con los niños para ver las obras, sobre todo son acciones en exteriores, todo lo que tenga que ver con rocódromos, toboganes, bancos, como disfrutar del cole al aire libre ha sido muy demandado, también todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, ha sido también otra de las iniciativas muy demandadas, hay de todo, pero sobre todo lo que yo he visto en el balance general es las actuaciones en exteriores, todo lo que se pueda acometer con ese margen de unos 3.000, 3.500 euros, bueno, la cantidad que tampoco se puede montar una pista de un pabellón polideportivo, pero también lo tecnológico, lo tecnológico también tiene mucho tirón.